La famosa Ciudadela Inca de Machu Picchu es la cara visible del turismo en Perú, pero ahora está vacía ante la pandemia del nuevo coronavirus. Los Juegos Panamericanos atrajeron en 2019 a miles de visitantes a Lima, pero ahora los 5.700 hoteles de la capital peruana están vacíos, salvo 17 que hospedan a pasajeros recién llegados al país y puestos en cuarentena. Sus cuentas las paga el gobierno. Muy lejos de las cifras de 2019, cuando los hoteles limeños tenían una tasa de ocupación superior al 80%. La Cámara Nacional de Turismo estima que la pandemia dejará pérdidas en el sector de 4.000 millones de dólares este año. Para que reflote el turismo yo creo que tendremos, no un año, mucho más que un año, mucho más de un año, porque la situación ya no va a ser la misma. En 2019 visitaron Perú casi 4 millones y medio de turistas, pero este año se prevé que apenas sean un millón. Y una vez que pase el temblor, muchos en el sector estiman que la clave para comenzar el repunte será apostar al turismo interno.